Hola a todos, soy Antonio Ramos, cofundador de Mundo Hacker y estamos aquí para conmemorar el Día Mundial de la Copia de Seguridad. Yo soy Ángel Ochoa, parte del equipo de Mundo Hacker y efectivamente Antonio, este día nos sirve para recordarnos a todos lo importante que es hacer copias de seguridad. Tenemos también el caso muy importante de todas las empresas. Aunque parezca mentira, hay una cosa del siglo XX, siempre hablamos que el ABC de la seguridad informática es A, actualizaciones, y B, backups. El backups es la copia de seguridad. En empresas es importantísimo porque pueden sufrir pérdida de tiempo, desprestigio de imagen, demanda de usuarios donde sus datos han sido afectados. Es decir, la copia de seguridad es una excelente herramienta para recuperarnos ante desastres. Así que aprovechemos este día para recordarnos a todos nosotros y a todas las empresas que hay que hacer backups. Es muy simple, es muy barato y nos va a surgir muchos de los problemas que tenemos hoy en día. Y sabiendo que estamos así, yo voy a aprovechar ahora directamente para hacer el backup, la seguridad de mi PC, de mi móvil y también de mi portátil. Pues un saludo a todos, nos vemos, esperemos que hayáis aprendido lo importante que es realizar copias de seguridad. Y a todos, happy hearty.